Sí, se están labrando actuaciones en la comisaría 16 de Abrapampa el día de ayer en horas de la noche, por causa que se tratan de establecer una tráfica que venía con sentido sur-norte, chocó con un equino. Consecuencia de ello, si bien no hay personas con lesiones graves, hay personas que tienen lesiones leves. De todas maneras, en el lugar se montó ahí un efectivo policial para la vigilancia del vehículo en cuestión y hasta tanto se realicen las pericias que corresponde, que se hizo en el día de la fecha con la luz del día. Así también, esta persona, el conductor, resultó ileso y produjo la muerte de un equino. ¿Oriundos de qué lugar? Esta persona, los propietarios de la tráfica, hacen transportes alternativos, la Quiaca, a San Salvador de Jujuy y viceversa. ¿Autorizados? Presumiblemente estarían autorizados por la dirección de transporte. ¿Esto de animales sueltos en la ruta ya es usual? Sí, es muy usual. De todas maneras, se participó al comando superior de esta situación. Así que estamos a la espera de algún beneficio en ese aspecto. A posteriores, dado que se estaría por montar un vehículo para que trabaje caballería. ¿Eso se está gestionando? Sí, se está gestionando. Bueno, esperamos resultados.